Del libro del profeta Sofonías Canta, oh hija de Sion Grita fuerte, oh Israel Alégrate y gózate con todo tu corazón Oh hija de Jerusalén Pues el Señor quitará su mano de juicio Y dispersará a los ejércitos de tus enemigos El Señor mismo, el Rey de Israel Vivirá en medio de ti Nunca jamás temerás el desastre En ese día, la proclama en Jerusalén será Ánimo, Sion No temas Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso Salvador Se deleitará en ti con alegría Con su amor calmará todos tus temores Se gozará por ti con cantos de alegría Reuniré a los que añoran los festivales establecidos Nunca más serán avergonzados El Señor es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos Habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Que grande es en medio de ti El Santo de Israel De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, no finjan amar a los demás Aménlos de verdad Aborrezcan lo malo Aférrense a lo bueno Aménse unos a otros Con un afecto genuino Y deleítense al honrarse mutuamente No sean nunca perezosos Más bien trabajen con esmero Y sirvan al Señor con entusiasmo Alégrense por la esperanza segura que tenemos Tengan paciencia en las dificultades Y sigan orando Estén listos para ayudar a los hijos de Dios Cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad Bendigan a quienes los persiguen No los maldigan Sino pídanle a Dios en oración que los bendiga Alégrense con los que están alegres Y lloren con los que lloran Vivan en armonía unos con otros No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común Evangelio según San Lucas Por aquellos días Se puso María en camino Y marchó a prisa a la montaña A una ciudad de Judá Y entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María El niño saltó en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamó con fuerte voz Y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre De donde a mí este bien Que venga la madre de mi Señor a visitarme Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas Que se le han dicho de parte del Señor Y dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso Cuyo nombre es Santo Y su misericordia pasa de generación en generación Para los que le temen Manifestó el poder de su brazo Y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón Derribó a los poderosos de sus tronos Y ensalzó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y a los ricos los despidió con las manos vacías Acogió a Israel su siervo Recordando su misericordia Como había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con ella unos tres meses Y regresó a su casa Gracias por ver el video